Las largas filas y hasta siete horas de espera para ser atendidos en el laboratorio clínico del Hospital Escalante Pradilla llevaron a que la Comisión de Apoyo Social de Pérez Celedón analizara este problema en la mesa. En las instalaciones de la OPEAP en San Isidro de El General se llevó a cabo una reunión con las autoridades, tanto del Centro Médico como regionales de la Caja Costalicense de Seguro Social. Durante unas dos horas se trató el tema, se brindaron datos y se buscó alternativas para evitar esta aglomeración de personas. Se habló sobre el estudio de capacidad instalada, que se concretó para conocer las necesidades de esa área. A la población podemos decirle que realmente se va a trabajar en la implementación de un documento que hace un año que llegó, que había que hacer unos trabajos para realmente el área del laboratorio tiene la capacidad de atender hasta 700 usuarios por día, eso dice el... y nos han hecho las acciones que había que aplicar para poder llegar hasta ese número. Realmente nosotros sentimos que estuvo muy buena a la reunión, hay metas, vamos a tres a seis meses para que realmente se mejore eso, se va a analizar el estudio, si hay que hacer algunas mejoras en personal y todo eso se irá viendo en el camino. Dentro de las acciones a emprender en el hospital está la ubicación de una persona para que revise previamente. Si el asegurado cuenta con el seguro al día, un proceso que estaba tomando su tiempo. Además, piden a la población que lleguen a la hora de la cita y lleven los documentos al día. Realmente, sentimos y también aquí tenemos una responsabilidad a los usuarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dan una cita a tal hora y llegamos dos horas antes a hacer presa. Y la idea es esa, si nos dan cita a las nueve, que lleguemos a las nueve, si nos dan a las ocho, que lleguemos a las ocho. Y entonces eso nos va a ayudar a no ver ese espectáculo tan feo de cantidad de gente haciendo esas filas, ¿verdad? Algo muy importante es eso, que ahora sin cédula, o sea, sin cédula no se atiende, menos, aunque venga con cédula vencida, no se va a atender, ¿verdad? Cédula y carnet al día para poder ser atendidos. También estaba dando el problema que llegaban a la ventanilla a hacer la revisión de los documentos mientras digitaban, ¿verdad? Eso pasaban unos minutos, ahora se va a poner antes de la puerta de entrada al laboratorio una persona que va a estar chequeando. Entonces, el que entra realmente ya no tiene que ir a hacer el trámite de ventanilla. En la Comisión de Apoyo Social afirman que hay una responsabilidad de todos en esto, si se quiere mejorar el servicio. Por supuesto que nosotros por eso estamos en esto, tratando de buscar una solución, pero también todos tenemos esa responsabilidad, o sea, ahora también se va a acomodar, hay evais que tienen mucho volumen de gente, entonces ese se va a acomodar un día X con uno que tiene menos cantidad de volumen. La idea son 300 personas de los evais por día, eso es lo que se va a atender, ese es el compromiso que se está llegando. Es un número suficiente, 300 personas por 20 evais, son 30 personas prácticamente por 5 personas por evais que se van a mandar exámenes, entonces no es tampoco ese volumen que tenemos que tener 400X días y otros días 200, porque tampoco es que es todos los días. La cantidad de asegurados por día no es la misma, por lo que se coordinarán los horarios con los diferentes evais para no saturarlo. El problema lo analizábamos acá con números que en este mes de mayo realmente fueron como 9 días lo que se pasaron de 300 exámenes o 300 pacientes, porque también hay que hacer la diferencia. 300 pacientes puede que sean 3 mil exámenes, porque puede que vengan algunos con 10 exámenes, otros con 5, otros con 4, eso va a depender de los exámenes que le mandaron, pero el laboratorio tiene la capacidad, eso dice el estudio al menos. Ahora vamos a darle seguimiento a estas soluciones, porque ellos están poniendo ese acuerdo al interno, las autoridades de la caja, tanto el laboratorio, administración del hospital, administración del área de salud y el director regional tienen que implementar lo que dice ese plan. Entonces vamos a dar unos días para ir dándole seguimiento, a ver si vamos viendo un cambio, porque también a mí nos preocupa, porque uno querría que las soluciones estuvieran para mañana, pero se nos dice que eso va a llevar de 3 a 6 meses para realmente ver los cambios, efectivamente. Las autoridades solicitaron que entre 3 y 6 meses se haga la evaluación, por lo que en la comisión estarán muy pendientes de este tema.